Todo lo que se puede hacer en confinamiento es una buena preparación. Incluso la metáfora de no estar por el momento con libertad de movimiento es muy fuerte y es muy real. Muchas de las cosas más hermosas, conmovedoras, inspiradoras que ha hecho la humanidad frecuentemente han pasado por personas que han estado en confinamientos obligados por sus ideas, por su forma de vida. Desde los primeros cristianos que estaban en catacumbas y desarrollaron el arte que después estaría desbordante en los íconos y las catedrales hasta pensar en gente como Gandhi o Mandela que escribieron cosas maravillosas estando confinados hasta los descubrimientos que en la imaginación debieron hacer personas como Newton o Einstein que no podía salir sin riesgo.